Hola señores y señores, la última y nos vamos con el tema del conjunto del Cruz Azul que vaya, que han dado mucho de que hablar, mucho de que hablar y ahora vamonos con el tema de Leandro Díaz que este tema esta calientito y la verdad es que todo el mundo esta hablando del futbolista porque ya lo quieren dentro del conjunto del Cruz Azul recordemos que la situación con el conjunto de la maquina cementera cada vez esta mas critico le mencionamos por ejemplo el tema de los delanteros, que no han podido llegar, que no han podido esto y que no hay otro bueno, déjenme decirles una cosa hoy el futbolista se encuentra en el Anus no en el Anus, sino en el Anus ahí esta que es lo que menciona, bueno que desde México le viene siguiendo los pasos a varios jugadores del Anus el Toluca quiere a Tomás Belmonte y el equipo del Cruz Azul esta queriendo los servicios de Leandro Díaz aquí es el detalle Leandro Díaz es el centro delantero es el delantero que hoy tiene el Anus lleva 11 goles 11 goles solamente para que se den una idea o sea, hay que hay que ver la situación lleva 11 goles 11 goles en el este en el equipo 11 goles lleva el futbolista es titular obviamente titular importante importante dentro del equipo en este 2023 lleva 11 goles ha jugado varios partidos ha metido varios goles está contento está emocionado está emocionado y es una este pues ahora sí es algo muy importante para él la verdad eso está eso está bueno hoy por hoy eso es lo que le ha causado a él una gran cantidad de negociaciones por ahí una gran cantidad de equipos que vienen a él para poder tenerlo Leandro Díaz no solamente se habla de la llegada al conjunto del Cruz Azul sino de otros equipos más tiene 31 años de edad tiene contrato hasta el 2026 25 es un centro delantero con buenas características todavía siguen en actividad obviamente lo que sabemos es que el equipo de Independiente también está interesado para poder adquirirlos y hoy se habla que el conjunto del Cruz Azul está listo listo verdad es el máximo anotador del equipo de Lanus y ha venido demostrando que tiene un alto nivel competitivo ahora del dicho al hecho viene bueno hay mucho trecho como dicen por ahí hay que ser honestos hay que ser realistas también no crean que porque suena ya significa que ya está listo que ya el conjunto del Cruz Azul este pues ya lo tiene ya va a ser la contratación no 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 tranquilos tranquilos porque esto digamos todavía no se termina hasta que se termina hay que analizar bien hay que ver bien cuáles cuáles son las condiciones hoy se habla de la llegada precisamente de este jugador así como algunos otros futbolistas que han estado sonando y que supuestamente estarían dispuestos a venir al equipo del Cruz Azul para poder dar cátedra de lo que es un excelente futbolista ¿no? hoy yo veo a este futbolista con muy buenas cualidades para mi gusto para mi gusto ahora el que lo estén acomodando dentro del conjunto de la máquina hay que eso significa bueno que hay que encender las alarmas hay que encender las alarmas porque recordemos que a los promotores les encanta mover el pandero les encanta mover el pandero de algunos equipos de algunos jugadores bueno más pues si de algunos equipos les encanta mover el pandero saben por ahí que que pueden tomar cartas en el asunto bueno ustedes saben ¿no? a lo que me refiero los promotores obviamente que quieren pues meter y acomodar a sus jugadores las estadísticas de Leandro Díaz dentro de lo que cabe son buenas son buenas es un futbolista que bueno ya tiene 31 años de edad no significa absolutamente nada cuando cuando estás este mostrando un buen nivel de juego cuando tú tienes un buen nivel de juego y este y te dicen no es que ya estás viejo es que ya no funciona es que no es que bueno solamente que hay que ver los números del futbolista es decir sabes que funciona o no funciona pero en cuestiones este pues ahora si como dicen por ahí en cuestiones de estadísticas en cuestiones de estadísticas que tal anda precisamente Leandro Díaz que tal anda el futbolista este el futbolista argentino pues les digo los números de él hoy son muy buenos son buenos en serio los números de de este chamaco Leandro Nicolás Díaz son buenos por eso es que hoy por hoy le están siguiendo los pasos y varios equipos están interesados en él porque dicen que tiene muy buenas referencias y que su nivel futbolístico es muy bueno todavía así que eso pues obviamente que ayuda la mayor parte de su carrera pues la ha jugado la ha hecho en Argentina solamente por allá del 2017 llegó a Veracruz bueno aquí en México ya conoce la liga ya la conoce pero le fue muy mal muy mal muy mal cero goles no ha metido gol en México si o sea hablando de la liga la mejor temporada que está teniendo es precisamente la del 2023 la mejor temporada la mejor temporada por eso te les digo miren hay algo que les gusta a los promotores acomodar a los futbolistas como si fueran las últimas figuras del mundo eso lo hemos venido mencionando desde hace un buen tiempo que le gusta este acomodar jugadores como si fueran las últimas figuras del mundo honestamente Leandro Díaz tiene una muy buena campaña 2022 pero si ustedes analizan las campañas anteriores se van a dar cuenta que los números son pésimos 2022 6 goles y 2 asistencias en todo el año 2021 10 goles solamente de ahí del 2020 para atrás está frito 5 goles por temporada estamos hablando de año futbolístico 5 goles 5 goles 4 goles es decir 2 goles por cada semestre nada más para que se den una idea nada más para que se den una idea oye el conjunto del Cruz Azul necesita delanteros de gran calidad no necesita jugadores que no tengan un buen rendimiento necesita jugadores de muy buena calidad referentes en la zona ofensiva referentes que puedan dar precisamente ese golpe de autoridad ese golpe de calidad necesita precisamente el conjunto del Cruz Azul este tipo de delanteros hoy no es suficiente un jugador como este no el Cruz Azul necesita jugadores de muy buena calidad y entonces cuando llegan estos nombres dices pues de donde lo sacan o sea que está sucediendo o sea de donde están sacando estos futbolistas de donde no porque la cosa pues no está muy bien que digamos la cosa no suena muy bien que digamos o sea la situación el estilo lo que tú quieras pues como que no agrada muy bien que digamos pero bueno este hoy quieren poner a Leandro Díaz se habla de una negociación de alrededor de dos millones de dos millones de dólares les digo los números no son muy buenos que digamos este ha pasado por muchos equipos muchos equipos la verdad y va y regresa y vuelve entonces si es un poco complicado esta situación no es tan convincente como centro delantero pero bueno habrá algún promotor que le esté echando la mano y que diga mira vengase papá acá este lo vamos a tener ¿no? eso es lo que se menciona pero bueno nosotros tenemos que darles la información lo que está sucediendo les tenemos que dar los números y las estadísticas para que ustedes analicen si conviene o no conviene pero dentro de lo que cabe la moneda está en el aire ¿no? ¿no?